Bueno, vamos a... hace un ratito nomás estamos hablando de lo que está pasando en este momento en la Cámara de Diputados, pero ahora nos vamos a la Cámara de Senadores. Ahí está Oscar Parrilli, senador nacional de la provincia de Neuquén, por el Frente de Todos. ¿Cómo estás, Oscar? Nancy Pasos te saluda. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, son varios los temas, pero rápidamente quiero pasarte. Primero por... estuve la semana pasada, te vi obviamente en el Senado, en la reunión plenaria de comisiones. ¿Cómo viene la mano? ¿Consiguió ya el oficialismo la firma para el dictamen, para que se trate la ley de bases o no? No, todavía no está la firma. Hoy tenemos reanuda la Comisión de Presupuestos. La Comisión de Presupuestos va a analizar la segunda ley, digamos, lo que tiene que ver con la reforma impositiva, la moratoria y el blanqueo de capitales, y después seguimos mañana, miércoles, y entiendo también el jueves hasta ahora, no hay ningún dictamen de comisión. Cuando se produzca, obviamente cuando el gobierno tenga la mayoría en las comisiones, se emitirá el dictamen. Nosotros entendemos que es apresurado hacer el dictamen, todavía falta seguir debatiendo y discutiendo muchos temas, porque son como 10 temas que se pusieron en una sola ley, y además todos los expositores que han concurrido hasta ahora, vos ayer estuviste, perdón, la semana pasada fuiste testigo, incluso los invitados que propone tanto el PRO como la Unión Cívica Radical, se han manifestado en contra. Más que en contra, claro, lo que sucedía era algo muy gracioso, o sea, yo estuve dos días, casi bastantes horas ahí, y era muy gracioso escuchar a personas que habían sido convocadas, quizá por el PRO, que está tratando de que se vote la ley, obviamente, y los propios invitados del PRO ponían objeciones, decían, bueno, la ley es buena en general, pero, pero, los pero eran una cosa de todo el tiempo, la verdad que era una cuestión fuerte. Ahí, de todas maneras, estamos esperando ver también qué pasa con el radicalismo, con parte del PRO, ¿no? Hay dos o tres votos ahí que están para un lado o para el otro, así que veremos. Pero bueno, lo concreto es que hoy vuelven a tratar el tema, pero más que nada la otra ley, la parte de... Exactamente, el presupuesto. Que nosotros estamos dispuestos a debatir estos temas. La reforma impositiva es un tema que tenemos que analizar y buscar, y nosotros en su momento hicimos un trabajo, que después fue incluido en el presupuesto de 2023, lo que se llama los gastos tributarios, que en realidad es un nombre elegante para decir privilegio y es positivo a los grandes grupos económicos. Entonces, vos establecís impuestos a las ganancias, debidos, y después esos grupos económicos tienen innumerables excepciones, elusiones y demás, y terminan pagando de impuesto el 10 al 15%, lo que realmente... Claro. Nosotros estamos dispuestos a debatir esos temas, estamos dispuestos también a el plan... Hablan de moratoria previsional, no hay ninguna moratoria previsional, lo que hay es un plan de pagos de aquellos trabajadores que trabajaron y sus empleadores no le hicieron aporte. No es un problema del trabajador, es un problema del patrón que no le hizo aporte. Si hay que mejorar algo de esto, estamos dispuestos a mejorarlo. Obvio, pero veremos. Oscar, de todas maneras, te saco rápido de ahí y te llevo, bueno, básicamente porque esto todavía está por verse, y te llevo a un tema que está siendo, digamos, tapa de diarios cada 48 horas, y tiene que ver con estos casos que a simple vista parecen de corrupción atrás de, digamos, los planes sociales. En el debate de planes sociales siempre hubo como dos miradas, ¿no? Ustedes que sacan a relucir los números de planes sociales durante el gobierno de Cristina, ¿no? Y, porque del gobierno de Alberto Fernández, mucho no se hace en cargo también, hay que decirlo. ¿Y qué pasó con Macri? ¿Es cierto, digamos, que fue el macrismo el que duplicó, triplicó, fue asignando recursos de manera distinta? Sí, mirá, el otro día dijo el presidente Mireille, sacamos la careta al peronismo, ¿no? Con estos los planes, la corrupción que hay. En realidad le sacó la careta Stanley y a Macri, y yo te voy a explicar por qué rápidamente, con números. Dato mata relato. En el año 2003, cuando sume Néstor Kirchner, había 1.987.800 plan jefes y jefas de hogar. ¿Vos recordarás? Era un plan que pagaban en ese momento 150 pesos, que había sido puesto por Dualde, pedido por sugerencia de Anopsin, que era el titular del fondo. Exactamente. El mismo fondo veía la situación tan grave que sube. Cuando Néstor Kirchner terminó el mandato, en el 2007, de 1.987.000, pasamos a 700.000 planes sociales. Y cuando Cristina Kirchner terminó el mandato, estábamos en 220.000. ¿Y qué eran estos 220.000? Eran 190.000 en cooperativas que tenían el control del INAE y además tenían la obligación de llevar contabilidad y etcétera. Y se dedicaban a trabajar. ¿Qué hacían? Construcción, guardapolvos, chalecos, antibalas, vos recordarás, editoriales de La Nación y Clarín, quejándose de que los chalecos que hacían las cooperativas de Alicia no servían. Bueno, y 30.000 que dependían de tomada, que eran plan de capacitación. Una política social de un gobierno no es... O sea, perdón, eran 220.000 planes sociales directos y 30.000 de tomada que eran para capacitarse. Exactamente, eran 220.000 en total, 190.000 de cooperativas y 30.000 de tomada. Esos eran los planes sociales de Cristina. Bueno, está bien, pero estamos hablando de algo... Digo esto porque obviamente todo este número se disparó de manera impresionante. Bueno, pero ¿qué pasó? Yo te digo porque hay una cuestión de concepción de esto. Un gobierno triunfa no cuando tiene más planes sociales, sino cuando tiene menos planes sociales. Total, es obvio. Porque la gente... Porque quiere decir que la gente consiguió laburo. El gobierno no tiene que administrar la pobreza, tiene que sacar a la gente, ayudar a la gente a salir de la pobreza. ¿Qué pasó después? Vino Stanley y en el año 2007, creo que fue finales o 2008, Stanley junto con las organizaciones sociales hace dos cosas gravísimas de los planes. Crea el plan Hacemos Futuro, que después se transforma en potencial trabajo, pero las dos cosas gravísimas que hace es primero le saca el componente laboral al plan. La gente no tenía más compromiso ni obligación de trabajar. Y segundo, las altas y bajas, las tercerizas, se las da a las organizaciones sociales y disuelve todas las cooperativas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, terminó lamentablemente en lo que termina. Más allá de que seguramente... O sea, perdón, 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 perdón. Todo lo que está diciendo ahora Milay, de que ha terminado, es terminó con la corrupción del sistema que había ideado el macrismo. De Macri y de Stanley. De Macri y de Stanley. Que lamentablemente, también tengo que decirlo, en la gestión de Alberto no se subluyó esto. Es más, de 780.000 pasamos al doble. Terminamos en el 2023 casi con 1.600.000. Y seguía las altas y bajas en manos de las organizaciones sociales y sin obligación de trabajar y sin cooperativas. Bueno, pero también es cierto... Ahí también lo que sucedió, después del sistema ideado por el macrismo, para contener, porque también hay que decirlo de esta manera, o sea, lo que hicieron con eso fue arreglar con algunas organizaciones sociales... Chicos, el movimiento Evita casi hizo macrismo durante el macrismo. Hay que decirlo. Después se hicieron peronistas de nuevo, qué sé yo, y fueron hasta funcionarios. Pero la verdad fueron funcionales a cada cosa. Mi amigo Juan Graboi, digamos, tenía muy buena relación. Sigue diciendo que él ha tenido buena relación, porque obviamente, digamos, el macrismo solventó todo ese sistema como una manera de canalizar y de administrar, como se dice, la pobreza, ¿no? Sí, era contingencia de riesgo, ¿no? Que lo que hacían, daban planes para evitar las protestas y los conflictos sociales. Pero la verdad que acá los responsables de este desmanejo, de estos, los planeros, los famosos planeros, es Stanley Macri. Policita lo que debería hacer es, en primer lugar, llamarla a Stanley y a Macri a ver cómo hicieron esto. Porque ellos fueron los que... Y Petobelo, si quiere denunciar, tiene que denunciar esto. ¿Por qué no dice que esto lo armó en la época del macrismo? Es cierto que nosotros no lo corregimos y fue un grave error que cometimos. No es poca cosa, ¿eh? No, bueno, pero cuando dicen el kirchnerismo, el kirchnerismo no hizo esto. El gobierno tanto de Néstor y Cristina hicieron otra cosa. Es más, si vos querés ir un pilar un poquito más finito, la organización política, la Cámpora, nunca entró en este tema. Ni con Stanley ni después con Alberto. No tiene un solo plan social de esto. Stanley lo llamó Hacemos Futuro y después el gobierno de Alberto Potenciar Trabajo. Pero en definitiva era lo mismo. Nosotros no estamos de acuerdo con esto. Porque no es una manera de solucionar el problema de la desigualdad, el problema de la injusticia, el problema de la falta de empleo, los sectores vulnerables. Los sectores vulnerables no hay que atenderlos como vulnerables. Hay que tratar de sacarlos de la vulnerabilidad. Era clarísimo. Oscar, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias. Hasta luego. Tus tardes tienen... El ritmo que buscabas. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Nancy Pasos.